... ¿Qué tal a todos? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Estamos comenzando la tercera edición de CPTV Noticias. En estos primeros minutos ya de martes 16 de julio, día de las patronales de Villa Carlos Paz. Y venimos de festejo en festejo, podemos decir, porque sabemos que, bueno, está de más decir, somos bicampeones de la Copa América. Por supuesto, toda la Argentina celebrando el triunfo de la selección nacional. Que, bueno, en un partido muy reñido, muy discutido, le ganó finalmente a Ecuador y consiguió este segundo título para despedida de Di María, con mucha emoción, por supuesto. Así que, bueno, aquí en Villa Carlos Paz se estuvo celebrando, como en todas partes del país, por supuesto. Y pese al frío, pese a que hacía un grado bajo cero en la noche del domingo, la gente salió a las calles a alentar a la selección y a apoyar los colores de la albiceleste que nuevamente nos dan una nueva alegría. Allí estuvo nuestra compañera Sofí Pérez y este es el resumen. Un grado bajo cero en su asociación térmica, la una y media de la mañana, celebrando que Argentina es bicampeona de la Copa América. Feliz, festejando, feliz, feliz. ¿De dónde viene? Del sur de Córdoba, a Villa Valeria. Estamos vacacionando y, bueno, qué mejor que... Que venir a celebrar. Celebrar y, bueno... ¿Con la familia? Con la familia, sí. Sí, se sufre mucho, pero merecido para Argentina. Estás muy, muy contenta. ¿Y dónde son? Nosotros somos de la provincia del Chaco. Vinimos a vacacionar con a mía. ¿Y dónde viste el partido? En el hotel, en el hotel, en el hotel. Bien, ¿es por acá cerquita? Sí, sí, por acá cerquita. Súper contento acá de vacaciones en Calopá y festejando que salimos campeones. ¡Vamos! ¡Vamos, argentinos, carajo! ¡Contentísimo! ¿Cómo estás? ¿Contento? Bien, sí. ¿Te gustó el partido? Sí, todo manso. ¿Dónde sos? Oliva. ¿Y estás vacacionando? Sí, estás segán y te... ¿Qué viviste? ¡Vamos, vamos! ¿Cómo viste ese partido? ¡Vamos! Lo vimos acá en el centro y lo disfrutó mucho, el tema que se sufrió mucho. No podíamos meter un gol. Pero había que venir a festejar entonces. Sí. Estoy acá con mis viejos. Aguante el toro, aguante el toro. Vamos todavía. La victoria de Argentina, nuevamente campeona de la Copa América. ¡Qué alegría, eh! Poder ver, disfrutar a todo el mundo, ¿no? Que esto contagia, por supuesto, de mucha alegría, de mucha emoción. Así que, bueno, bienvenido sea. Y, bueno, uno es ambicioso. Cada vez busca más. Veremos a ver el año que viene. A ver si conseguimos otra más con la final de la... La finalísima, ¿no? Con España que también se consagró en la Eurocopa como campeón. Ahora pasamos de tema y vamos a hablar de, en el ámbito local, de algo que en realidad es un reflejo de lo que pasa a nivel nacional. Y estamos hablando nada más y nada menos que de las enfermedades respiratorias. Porque sabemos que estamos en la época de, y en este sentido se ha incrementado, la demanda de atenciones en el hospital municipal. Venimos bien, muy bien. Por supuesto que tenemos una gran demanda, amplia demanda. Pero estamos equipados con todo lo necesario. Y también con el personal, porque tenemos un refuerzo en lo que es guardia de pediatría y de clínica médica, que son las dos especialidades más demandadas para esta patología. Así que, venimos bastante bien. Muchos casos, pero estamos haciendo una buena cobertura. Generalmente, como siempre hablamos, en los extremos de la vida, los pacientes son más sensibles. Lo que es pediatría, siempre fundamentalmente los lactantes y niños pequeños. Y en los adultos, los adultos mayores de 65 años. Enfermedades respiratorias son todas aquellas producidas, tanto por virus como por bacterias. La gripe es una, pero tenemos muchas otras, muchos otros virus y muchas otras bacterias que producen. Desde un resfriado común, una otitis, una faringitis, bronquitis, neumonía. O sea, tenemos una amplia gama de enfermedades respiratorias producidas por diferentes gérmenes. Vulgarmente, decimos gripe a toda infección respiratoria. A veces tenemos un resfrío y decimos, estoy con gripe. Bueno, eso no es gripe. La gripe real, la gripe A, aquella que tuvimos esa epidemia por allá por el 2010, es una infección respiratoria grave y más grave si ataca a estos pacientes en los extremos de la vida, como dijimos. Seguimos en el ámbito local, pero en esta oportunidad para hablar de las instituciones intermedias, porque el municipio sigue brindando apoyos económicos a las diferentes organizaciones. De esto hablamos con la Secretaría de Coordinación de Gabinete. El Intendente Esteban Avilés reforzó este año, incrementó el tema de las ayudas económicas a las instituciones. Y estamos atravesando también un momento muy difícil a nivel nacional, ya sabemos. Pero siempre el municipio acompañando a las instituciones intermedias. Bueno, y en este caso en particular, Pablo, a partir del segundo semestre, ya hubo un incremento dentro del apoyo económico que nosotros hacemos a distintas instituciones. Esto tiene que ver con la Biblioteca Cheporto, que en el día de hoy, bueno, vino el presidente y también le hicimos entrega de este subsidio. La semana que viene vamos a ir haciéndolo de manera escalonada, pero también están las protectores de animales, que son tan fundamentales, el trabajo social que hacen a nivel ciudad y también el trabajo solidario que ellos comparten. Y sabemos que cada vez el compromiso es más grande con estas instituciones. Es muy difícil la situación diaria que vivimos, porque es el minuto a minuto. Estamos en una incertidumbre económica bastante compleja y social también. Pero bueno, siempre decimos que lo más importante es acercarnos a cada uno de ellos. Ellos también tienen la confianza de que trabajemos en conjunto con el municipio y ellos nos van planteando las necesidades diarias también. Entonces, bueno, en el marco en que el municipio y el intendente puedan, digamos, accionar en algunas cuestiones inmediatas y otras a mediano o largo plazo que vamos tratando de analizarla y gestionarlas, bienvenido sea, ¿no?, para todo el beneficio, para todos los vecinos de la ciudad. Decíamos al comienzo de la edición, ¿no? Estamos en martes 16, Día de las Patronales de Villa Carlos Paz y en este sentido la ciudad prepara una gran fiesta que va a incluir música, desfile gaucho, la procesión, por supuesto, de la Virgen Nuestra Señora del Carmen y mucho más. ¿Dónde y cuándo va a ser? Te lo contamos aquí. Mañana martes vamos a estar festejando nuevamente las fiestas patronales de acá en la ciudad con un calendario de actividades bastante lindo, con muchas actividades, sobre todo para los vecinos y los turistas, ¿no? ¿Qué tienen planificado? Vamos a arrancar a las 14.45 en la Plaza del Fundador, ahí atrás de la Iglesia del Carmen, con el acto protocolar, donde van a estar invitadas todas las instituciones. Y luego pasamos a las 15.30 de la misa por la Patrona del Carmen, que se va a hacer ahí en la Iglesia del Carmen, hasta las 16.30, que se va a ir por las calles de la ciudad, por las arterias principales, sobre todo a la 9 de julio y General Paz, con la procesión de la Virgen. ¿Desfile gaucho también habrá? Así es, después de la procesión, una vez que termine, va a iniciar el desfile gaucho, que va a ser desde el Centro Viejo, pasando por la calle Sarmiento, por 9 de julio, después General Paz, y dando dos vueltas alrededor de la Iglesia, como hacemos todos los años. Va a haber alrededor de 70 caballos y 70 gauchos. Saludo a la Virgen, ¿no? Tal cual, sí, sobre todo ellos que siempre están muy comprometidos, y las agrupaciones gauchas de acá de la ciudad, que vienen trabajando mucho por esto también. Va a ser a partir de las 17.30, y va a ser un lindo recorrido, sobre todo, porque se va a pasar, como decía antes, por todas las arterias céntricas de la ciudad. Y el acto principal es en la vereda de la Parroquia del Carmen. Así es, se va a montar ahí un escenario lindo, con distintas actividades, va a estar el mismo relator de los gauchos, y para finalizar, luego del desfile gaucho, vamos a tener actividades culturales, que va a estar en Mudo Esperanza, y va a estar también la Cumbata, para finalizar con una verdadera fiesta, que la ciudad de Patronal es realmente un lindo evento. Le invitamos a todos los vecinos, por supuesto, y los turistas que estén ahí presentes, también que puedan sumarse y llegarse. Va a ver, como todos los años, chocolate caliente, de parte de los veteranos, que también es un lindo atractivo para los turistas, y que siempre están muy contentos con esto. Aquí están todos invitados para poder celebrar este martes a la tarde, de las fiestas patronales de Villa Carlos Paz, que va a tener al centro como epicentro, con un colorido aniversario y celebración. Vamos ahora sí a una invitación nueva, porque miren, ahí está MDT Turismo, es la Mutual de Taxi Turismo. Si sos abonado aquí de CPTV, tenés importantes descuentos para poder viajar en los diferentes paquetes que te ofrece MDT Turismo. Allí en el Zócalo tenés los números de teléfono para que te puedas contactar y conocer, bueno, cuál podría ser tu próximo destino para las vacaciones. Vamos a pasar, y otra invitación también, pero en este caso, por el Día del Amigo de CPTV, porque es la campaña del referido. Si vos sos abonado, pero recomendás también a otro, a ser socio, no ser cliente de aquí, de CPTV, bueno, tenés importantes promociones y descuentos que tienen que ver con referencia y ambos se llevan un mes de abono sin cargo. Si vos recomendás y contratan, ambos un mes sin cargo. Y si contratan HD, les regalamos dos meses sin cargo de HBO. Realmente excelente esta propuesta que te hace CPTV para el Día del Amigo. Ahora sí, rápido, vamos a ver el tiempo, cómo va a estar este martes y también el resto de los días aquí en Villa Carlos País, localidades que tenemos llegada con la señal de CPTV. Carlos País, mira, mínima de 4, máxima de 17, de a poco comienza a elevarse la temperatura con el cielo seminublado. La misma temperatura va a ser en Vialet, Mase, en Villa Parque Siquiman, en Santa María de Punilla y en Malagueño. En tanto que en San Antonio de Redondo, la mínima va a ser de 3, la máxima de 17, en la Cumbre y los Cocos, mínimas de 1 grado, máximas de 14, en Capilla del Monte, la mínima va a ser de 2, la máxima de 16 y en Córdoba Capital, 18 grados de máxima y 3 de mínima. Vamos a ver, también en Carlos Paz, el resto de la semana para el miércoles. Miren, sigue subiendo la temperatura, qué lindo, con el sol a pleno, 7 de mínima, 21 de máxima. El jueves, 11 de mínima, 22 de máxima, sigue subiendo la temperatura, pero hasta allí nomás porque el viernes, miren, hay probabilidades de lluvias en un 50% y vuelve a descender la temperatura con una mínima de 6 grados y una máxima de 14 y aparentemente así va a seguir el fin de semana, así que bueno, veremos un respiro, vamos a tener por lo menos a mediados de semana. Nosotros hasta aquí llegamos con la información, agradecemos por habernos acompañado y los esperamos como siempre a partir de las 8 de la mañana, mañana, con toda la programación en vivo de CPTV, que tengan un excelente descanso. Chao, chao.